Mire, y en esto quiero yo ser súper franco, dar la cara. Yo me atrevo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, que debemos apoyar firmemente al Caco La Torre. ¿Y por qué? Porque el Caco La Torre es un político que lo conozco, sé de su trayectoria política, sé del trabajo que ha hecho en su distrito, sé del compromiso que ha tenido en esta región con los agricultores, con el deporte, con los estudiantes. Entonces es una persona que yo personalmente me atrevo a dar la cara y decir, apoyemos al Caco La Torre porque vamos a tener un senador comprometido que trabaja en terreno y que conoce todos los rincones de nuestra bonita, preciosa región de Ojigue. A senadores que han estado ocho años y nunca se vieron, nunca se sabe de... Yo no conozco de un proyecto que digan, este lo presenté yo para ayudar a los agricultores, este proyecto lo pedí yo para ayudar a los estudiantes. Desconozco. En cambio, sí de Juan Carlos La Torre, sé de su trabajo como parlamentario, como diputado, por lo tanto yo creo que a él sí tenemos que apoyarlo para las próximas elecciones. Y un hombre de la región, un hombre aquí de Santa Cruz, de Palmilla, es campesino, es cochebueno. Bueno, todo el apoyo para el Caco, cuenta con mi apoyo y también me atrevo a pedir el apoyo para él, a todas las personas que nos van a estar escuchando y viendo a través de su programa. TV Chileno, canal Acampa. A través de TV Chileno.